Si te vendes un minuto.. ¿Puedo dar un minuto? La miñez debe dar un minuto. Lo que ha pasado es hacer Directo, ¿no? Y no te espero que no hay ningún minuto. O sea, ahora decidí verlo. os voy a hacer un minuto. ¿Qué pasa para eso? No puedes ir, pero... No puedo dar una rara a un minuto. Ahora, ¿verdad? He vado el cebollero para ver que al final se ve con los dosmejos o al final. ¡Juntos rectos, no estamos preparados, pero por favor de este juego se practicó el problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero que hemos dejado los muertos! Todo lo que hemos podido usar para negar el agua. Ahorita haría pasado... Pero no hay ninguna opción. No existe ninguna opción. Si, acaso, no te olvide seguir. ¡Diérmelo! ¡Si, acaso, tengo que acabar con el agua! ¡Ah, si! ...ahhh... Por aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 No puedo creerlo... Si no, me lo he hecho... ¿Vale? No puedo creer. No puedo creer que me guardo ese sitio. Si, no puedo creerlo porque si no lo me puede creer... Yo no puedo creer el link de esta serie. Yo creo que esto se va a conseguir algo. es un motel y ya duras que nada no prefiero un motel yo? yo? yo y las chaves yo? yo y las chaves yo y las chaves yo y las chaves siempre me pasa lo mismo no yo ¡Gracias! ¡Estas muerto! ¡Está muerto! ¡Has trabajado un buen sueño! Me han revocado el poder hacer directos en tiktok Hay gente subiendo literalmente porno Pero me han quitado a mí ¿Por qué? No lo sé Así que voy a devolver el chat Mañana Lo pondré en la aplicación Lo miren en la app Quedado cieris No sé si 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 No, 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 no. No, no lo sé. El caso es que me han dado dinero. Pero quejas, ¿no? Pero... Eh, te leo lo que pone. Me pone que es recompensa por un bootcamp. P-O-O-T-C-A-M. Diez diamantes, o sea, diez céntimos de mierda, pero... ...de la segunda vez para la vida. ... ... ... ... No sé. Pues me lo han dado esta tarde. Muchas gracias. Un placer. Hablando esta tarde y luego te la han quitado. Eh... ¡Bien! No tengo ello muy claro. Dice eso. No tengo ello. 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 No hay... No hay... ¿Está bien el último? ¿Está bien? ¿Está bien el último? Mira, si, me cura, me cura. Me cura la mitad de vida, más o menos. Si, más o menos sé que me acuerdo. Más o menos. Más o menos. Si, más o menos, Shinra. Supongo que no debería ser sorprendido si vas a batar para tus viejos amigos. Yo, solo estoy buscando a mi gente. Todo lo que hay para eso. No, con ti. Podemos cuidar de esta ciudad nosotros mismos. No más mercos o Shinra. Vamos a construir la guardia y sacamos a ti todos. Ok.